El bazar rap de Omni Con las novedades semanales del bazar Ponte las pilas A ver si las pillas Yo, yo, secador compacto Dos mil vatios Lo pliego, me lo llevo y chao Muy práctico Ahora mira como ando con mi tupé Chulo por el barrio Que pelazo Oh Los vasos y las tazas Duralex Duran una vida O dos O tres Incluso cinco Son más duros Que un vikingo ¿No había vikingos sensibles, Diz? Ahora que estoy seco sale un cabezón de ducha Este ahorra agua Es bueno para el mundo Y para mi, Ucha A ver, a ver No hace falta ser un panda Para tener bambú en casa Te voy a ser franca Estas cestas para la ropa son Una ganga Gangsta Uh, corre, correa Su cola menea Tu perro cuando pasea Con este precio corre que vuela Te lo contamos clarito El flow está alto Los precios bajitos Consulta ya nuestro folleto Y descubre las novedades al completo Así de fácil Así de ALDI